¡Vuelto el pollo! ¡Vuelto el pollo! ¡Vuelto el pollo! ¡Vuelto el pollo! que no sabe que nueve de príncia con morir de la casa de esta vieja porque salió allá en el sector, el plagio en el barrio en el barrio en el barrio en el barrio es una casa y se para la comida en el barrio es una casa y se para la comida es una vida es una vida ¡Eso es que no te lo pegas! ¡Saca la cosela, se la pesta. ¡Ay! ¡Cómo se va! ¡Te vas a bailar! ¡Después que no se beben de la larga! ¡La mamá se saca el ácido, se saca el ácido! ¡Saca la cosela, se la pesta! ¡Muy a mí, papá, yo! ¡La mujer es sanado que están! ¡Séprende están! Quieren que se lo metan! Y de santa se va la pata ¡Dame eso, man! ¡Después de luna, que me doy un cien! ¡De la atención! ¡Después de la atención! ¡Vamos a pasar ya bien! ¡Hasta el ácido en el pecho! ¡Como el esquino es seco! ¡Paremo al enquecho! ¡Saca pa' mi yo en el pecho! ¡No, vayas a ver! 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 ¡Yo, papi! ¡Y papi! ¡Era el sabito, vini! ¡No, vayas a ver! ¡No, vayas a ver! ¡No, vayas a ver! ¡No, vayas a ver! ¡Y there's one left, man! ¡And then, there's another one left! Check! ¡It's right behind you! ¡It's right behind you! ¡Solo! ¿Dónde está el micrófono? ¡Aquí está el micrófono! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, droga! La zona ahora, la zona ahora Yo acepto, me necesito, que conmigo ¡Ahhh! ¡Las voces! ¡Ay! ¡Ya vemos! ¡Agracias! ¡Que está en el barrio! ¡Esta, no, por ejemplo! ¡No lo puse! ¡No lo puse! ¡Mamigo! ¡Que está en el barrio! ¡Que está en el barrio! ¡Que está en el barrio! ¡ absolutely! Voy this. I'll get a picture of me and Sisco ¡Vamos!